Santa Teresa de Jesús Vivo sin vivir en mí Vivo sin vivir en mí Y tan alta vida espero Que muero Porque no muero Vivo ya fuera de mí Después que muero de amor Porque vivo en el Señor Que me quiso para sí Cuando el corazón le di Puso en mí este letrero Que muero Porque no muero Esta divina unión Y el amor con que yo vivo Hace a Dios mi cautivo Y libre mi corazón Y causa en mí tal pasión Ver a mi Dios prisionero Que muero porque no muero Que muero porque no muero Que larga es esta vida Que duros estos destierros Esta cárcel y estos hierros Donde el alma está metida Solo esperar la salida Me causa un dolor tan fiero Que muero porque no muero Acaba ya de dejarme vida No me seas molesta Porque muriendo Que resta sino vivir y gozarme No dejes de consolarme Muerte Que así te requiero Que muero Porque no muero Porque no muero